¡Aaah! ¡Mierda! ¡Me va a matar! Oh, ¿esto no es tan malo como lo imaginé? Ahora nadie sospechará que será mi cena para esta noche. ¡Oigan! ¡Miren a mi nuevo amigo! ¡El Abracitos! ¡Así se habla, Cuchillito! ¿Qué te pasa? Por casualidad, busqué fanals míos en forma anime. ¿Y? Y me cayó la rule 34. Todo ha cambiado desde el día que entraste en mi vida. Más cuando te fuiste que quise abandonar la partida. ¡Tú no te irás a ningún lado! ¡Ay, no! ¡Piedad, por favor! Ahora, el que no se irá a ningún lado, serás tú. ¡Ay, no! ¡Por favor, ten piedad! ¡Oh! ¡Haggy tiene una llave! Solo necesito... ¡Ah! Calcule mal. Vaya que le di tremendo pu... ¡Oh! ¡Qué es eso! ¡Hola, niños! ¿Cómo están? Bienvenidos a otra emisión de su programa favorito, Aprendiendo con Mami. Como saben, lamentablemente a nuestra querida excompañera Poppy, la echaron del programa por tener cierta actitud y pensar respecto a las personas de bajos recursos y diferente nacionalidad. Pero, hoy no todo es malo. Ahora tenemos a un nuevo amigo en el programa. ¡Haggy! ¡Di hola, Haggy! ¡Auxilio! ¡Me tienen retenido en contra de mi voluntad! ¡Por favor! ¡Alguien sálveme! Mira, Player. Para que veas que no soy tan mala y no te quiero matar, yo invito. ¡Ah... ¡Éntrale, compadre! ¡No tiene nada! Es muy raro que me quieras invitar, pero bueno, tomaré. Lo que no sabes que tiene orina. ¡Muajajaja! ¡Ey, Hagi! ¿Qué haces? Ah... Nada, Kisi. ¿En serio? ¿Y entonces qué es esa carta? ¡Ah, esto! Me la encontré en el piso. Sí, en el piso. ¡Hagi! Una carta de amor no se encuentra en cualquier lado. Ya dime para quién es. Está bien. Era para ti. ¡Oh, Hagi! ¿Mami? ¡Layer! ¡Ayúdame! Estoy atorada y atascada. Ah... Creo que me voy. ¡No! ¡Por favor! ¡No me dejes así! Ah... ¡Te dejaré tocarla si quieres! ¡Gané! ¡La apuesta! ¿De quién se acercaba más al borde? Ahora, Mami... ¡Me debe 50 dólares! ¡A huevo! Oh, la llave. Parece que solo debo tomarla. Parece simple. ¡Matanga! Dijo la chan... ¿No tienen el presentimiento de que algo va a salir mal? ¡Ven para acá! ¡Ayuda! ¡Un pitufo mal hecho! ¡Me persiguen! Eh... ¡Kissi! ¿Qué mamada? ¿El 75% no está suscrito? ¿Acaso odian al Huggy Wuggy? ¡Se va a morir! Muchísimas gracias a las suscriptoras de la plataforma morada. Síganme en Instagram para ver mi cara de imbécil. Y en Twitter los fanar muy locos que ustedes me hacen. Soy Zach Contreras. Y nos vemos para el próximo vídeo. ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Se va a morir! ¡Se va a morir!